Isaías 28 Hay, corona de arrogancia, borrachos de Efraín, y capullo marchito, gala de su adorno, que está en el cabezo del valle fértil, aficionados al vino. He aquí que uno, fuerte y robusto, enviado por el Señor, como una granizada, como huracán devastador, como aguacero torrencial de desbordadas aguas, los echará a tierra con la mano. Con los pies será hollada la corona de arrogancia, los borrachos de Efraín, y el capullo marchito, gala de su adorno, que está en el cabezo del valle fértil. Y serán como la breva que precede al verano, que, en cuanto la ve uno, la toma con la mano y se la come. Aquel día será llave se vaot corona de gala, diadema de adorno para el resto de su pueblo, espíritu de juicio para el que se siente en el tribunal, y energía para los que rechazan así a la puerta a los atacantes. También esos por el vino desatinan y por el licor divagan. Sacerdotes y profetas desatinan por el licor, se ahogan en vino, divagan por causa del licor, desatinan en sus visiones, titubean en sus decisiones. Porque todas las mesas están cubiertas de vómito asqueroso, sin respetar sitio. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de los pechos. Porque dice, igual saula sau, saula sau, caula cau, caula cau, seersam, seersam. Igual, sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará a este pueblo, él, que les había dicho, ahora, descanso. Deja reposar al fatigado. Ahora, calma. Pero ellos no han querido escuchar. Ahora Yahvé les dice, igual saula sau, saula sau, caula cau, caula cau, seersam, seersam. Igual, de suerte que vayan y caigan hacia atrás y se fracturen, caigan en la trampa y sean presos. Por tanto, oíd la palabra de Yahvé, hombres burlones, señores de este pueblo de Jerusalén. Porque habéis dicho, hemos celebrado alianza con la muerte, y con el Seol hemos hecho pacto, cuando pasaré el azote desbordado, no nos alcanzará, porque hemos puesto la mentira por refugio nuestro y en el engaño nos hemos escondido. Por eso, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo el refugio de mentira y las aguas inundarán el escondite. Será rota vuestra alianza con la muerte y vuestro pacto con el Seol no se mantendrá. Cuando pasaré el azote desbordado, os aplastará, siempre que pase os alcanzará. Porque mañana tras mañana pasará, de día y de noche, y habrá estremecimiento sólo con oírlo. La cama será corta para poder estirarse y el cobertor será estrecho para poder taparse. Porque como en el monte Perasim surgirá Yahvé, como en el valle de Gabaón se enfurecerá para hacer su acción, su extraña acción, y para trabajar su trabajo, su exótico trabajo. Ahora no os burléis, no sea que se aprieten vuestras ligaduras. Porque cosa concluida y decidida he oído de parte de Yahvé Sebaot, tocante a toda la tierra. Escuchad y oíd mi voz, atended y oíd mi palabra. ¿Acaso cada día hará el arador para sembrar, abre y rompe su terreno? Luego que ha igualado su superficie, no esparce la neguilla, y desparrama el cómino, y pone trigo, cebada y espelta, cada cosa en su tablar. ¿Quién le enseña esta usanza, quien le instruye es su Dios? ¿Por qué no con el trillo es trillada la neguilla, ni se hace girar rueda de carreta sobre el cómino, sino que con el bastón es apaleada la neguilla, y el cómino con la vara, se tritura el grano? No. No se le trilla indefinidamente. Se hace girar la rueda de la carreta, y se le limpia, pero sin triturarlo. También esto de Yahvé Sebaot ha salido. Trazar un plan maravilloso, llevará un gran acierto.